La Cámara Colombo-Venezolana apuesta a la recuperación económica del Departamento Norte de Santander y los empresarios de la zona esperan que la reapertura signifique el despegue definitivo de varios sectores. La reactivación de los almacenes generales de depósitos, las transportadoras, los que cargan y descargan mercancía y el flujo de personas y movimientos inherentes al comercio exterior, como son los tramitadores, los jefes de comercio exterior y además de eso nosotros creemos que hoy en día tenemos un intercambio comercial con Venezuela de 350 millones de dólares a hoy. Con la apertura de fronteras estamos seguros que vamos a llegar a 800 millones de dólares a fin de año. La esperanza volvió a resurgir en la zona franca de Cúcuta, donde parquearon las primeras tractomulas con mercancía que ingresaron por el puente Simón Bolívar desde Venezuela. Es importante porque somos vecinos y los comercios tienen que fluir libremente, las fronteras nunca tienen por qué estar cerradas, es un intercambio natural que llevamos desde hace muchísimos años, eso va a abaratar costos, va a generar empleo, se van a dinamizar las economías. Como Naciones Hermanas, Colombia ayudará a reactivar la economía del vecino país, se recuperarán empleos y se fortalecerán de nuevo las empresas aduaneras. Ya tenemos la frontera abierta, ahora la tarea es de parte de nosotros aprovechar este espacio, aprovechar esta plataforma y seguir adelante trabajando por la región y lógicamente esto va a impactar el desarrollo económico y la reactivación económica de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!